Podrías intentar con esto, Pecky. ¡Mira! La pelota rebota y así no romperás nada. Bueno, me voy al spa. Es mi día libre. Nada como un jacuzzi. ¡Pero nunca se toma el día libre! ¡Ah, claro que sí! Una vez al año y siempre cada 7 de junio. Estadísticamente, el 7 de junio es el día más seguro del año. Ese día nunca hemos tenido una emergencia. Alguien debe quedarse a cargo hasta que regrese. ¡Pecky! ¿Sí? ¿Qué cualidades debe tener un líder? Bueno, debe ser fuerte, debe ser veloz. Sí, sí. ¿No debe temer decirle a todos qué hacer? Bueno, pero... ¡Y que tome el control del equipo si es necesario y por lo tanto! Será Kit. Kit queda a cargo. ¡Adiós!